Como si fuese sacado de la escena de una película o una idea que pudo haber salido del ingenio de emblemáticos capos como el colombiano Pablo Escobar o el mismo Joaquín el Chapo Guzmán. Hace dos años, el cuerpo inerte del supuesto narcotraficante Nery Orlando López Sanabria yacía en un ataúd, vestido con pantalón y camisa negra. Sus cercanos distribuyeron las imágenes en Santa Bárbara y Copán para hacer creer a grupos criminales y a las autoridades que Sanabria estaba muerto. Una trama bien planificada. Para ser más creíble con influencias, el supuesto narcotraficante también se encargó de que en el Registro Nacional de las Personas fuera inscrita su defunción. En el censo electoral aparecía como muerto y se lee ciudadano difunto. Todos creían que había llegado el fin del narco vinculado a los hermanos Valle Valle. El plan parecía perfecto, pero como dicen, no hay nada oculto entre cielo y tierra. Unas fotografías fueron difundidas donde se le ve en el féretro evidenciando cómo el supuesto extraditable López Sanabria se burlaba de las autoridades policiales. Las imágenes para fingir la muerte del supuesto narcotraficante hondureño fueron tomadas dentro de una habitación de un hotel dos años atrás. Otro conocido narco llamado Omar Acosta de la Ceiba fue quien fotografió a Sanabria, pero como es conocido en el mundo del narco, las traiciones están a la orden del día y para no dejar cabos sueltos, Sanabria mandó a matar al narco que lo fotografió en el ataúd. Un año después se conoció que Acosta había desaparecido en San Pedro Sula. Su cuerpo nunca apareció. Al lograr su cometido y hacer creer a todos que estaba muerto, movió otra vez sus influencias en el Registro Nacional de las Personas y logró obtener una nueva identidad. Esta vez se hacía llamar Magdaleno Mesa Funes. Sanabria además pagó más de un millón de lempiras a reconocidos cirujanos de Colombia para cambiar la apariencia de su rostro. Buscaba no ser identificado. Los colombianos le dieron un nuevo rostro al supuesto capo hondureño.